hola qué tal amigos buenas tardes nuevamente compuse el este nuevo vídeo hoy vamos a hacer un efe pero cuenta google a un honor x8 entonces vamos a empezar lo vamos a hacer con la un local ya la herramienta la tenemos abierta el teléfono también ya lo tengo abierto muy importante que los controladores y también que tengan este que tengan el teléfono abierto preparado para después va en un segundo entonces nos vamos a huawei vamos a buscar honor x8 aquí le vamos a dar el rc rp pero primero tenemos que hacer un test por el test por viene siendo del menos segundo lo voy a buscar aquí que lo tenía preparado ok vamos a hacer un test por junto dándole a la herramienta vamos a conectar esto como dame el teléfono un segundo por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver se prendió el teléfono se prendió el teléfono vamos a ver un segundo por favor aquí me tienen que dar los controladores cualcom entonces un segundo tengo que volver a apagar el teléfono un segundo un segundo vamos a apagar ya apagamos ok vamos entonces a hacer el test point 1,2,3 1,2,3 no me está abriendo el puerto cualcom ok no me ha prendido el teléfono vamos a ver otra vez 1,2,3 1,2,3 ok ok nos está reconociendo el controlador vamos a ver otra vez vamos a hacerlo 1,2,3 listo ahí va perfecto ya lo está haciendo muchachos ok listo aparentemente ya salió el teléfono vamos a ver vamos a corroborar y pues si sale así pues este entonces el método todavía está aún aún disponible como saben esta herramienta es de paga muchachos entonces este pues si les recomiendo mucho este esta herramienta de un doctor pues será todo el proceso muchachos les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde 2,3 2,3 3,4 3,4 4,4 5,4 5,5 7,7 3,7 6,6